Yo sé que no me quieres Ya todos me lo han dicho Pero eso ya no importa Porque hay muchas mujeres Y vete si tú quieres Y ya no vas a volver Jamás yo quiero verte Porque hay muchas mujeres Aléjate de aquí Ya no te quiero yo a ti Pero si vuelves a mí Tú sabrás que no estoy aquí Música Yo sé que no me quieres Y a todos me lo han dicho Pero eso ya no importa Porque hay muchas mujeres Y vete si tú quieres Y ya no vas a volver Jamás yo quiero verte Porque hay muchas mujeres Porque hay muchas mujeres Música 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 Música